Centenares de personas participaron de la campaña Adopta un arbolito que se realizó en la plaza de armas de nuestra ciudad. El año pasado hemos trabajado en identificar escuelas ecoeficientes. Ha sido un proceso de todo un año y finalmente hemos llegado a identificar más de 30 instituciones educativas ecoeficientes a nivel regional. Una de estas ha sido el jardincito de Chanuchanu, donde por ejemplo a través de los talleres de educación ambiental, con padres de familia, con docentes y con los mismos niños, hemos logrado fortalecer este centro de producción de plantas ornamentales. Más de 3.000 plantones entre álamos, entre flores, hay geranios, hay rosas, petunias, hay una serie de plantitas que hoy día estamos dando en adopción de esta institución educativa con el proyecto de educación ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Aquí tenemos cuatro instituciones educativas ecoeficientes, de nivel inicial, primario, secundario y esperamos tener un superior que es el pedagógico de Puno. Lo rescatable de esta campaña es que la entrega fue precedida de varios pasos, como la toma de una fotografía de cada beneficiario con su arbolito y el llenado de un documento de compromiso, lo que servirá para el seguimiento que harán los técnicos de este proyecto visitando los domicilios registrados. Esta campaña es una de las que vamos a hacer no solamente en la ciudad de Puno sino en las 13 provincias de nuestra región porque creemos que este tipo de campaña realmente es un contacto directo con la población y a través de esto animamos que el gobierno regional se pueda tener eso que buscamos, una conciencia ambiental real, verdadera pero con un compromiso fuerte con el ambiente. Esta actividad es el inicio de un programa mayor que llegará a las más alejadas provincias de la región lacustre. Gracias por ver el video.